Palermo, Palermo que da la vuelta, va a jugar con Navas o con Serna que llega, la tiene Palermo todavía, se empecinó, la pone para Nava, Navas tocando la parada, la salida de Rua Barrina, Rua Barrina pasó el ataque para Riquelme, Riquelme para Navas, Navas de cabeza para Riquelme y Palermo, qué olor a gol, Riquelme, Gol de Boca, Juan Román, Riquelme, le pegó de afuera del área, al palo derecho, Rocha estiró su brazo, alcanzó a tocar la pelota pero ya golpeó y golpeó contra la red, Boca lo pasa para el cuartito, al pobre Ferro, Boca 4-0-0, al cabo del primer tiempo caminando, sin despeinarse, disfrutando de esta soleada tarde invernal, Boca sentidia el alma con una esperada victoria por goleada.